¡Séptimo, Panter Quest! ¡Séptimo, Panter Quest! ¡A cuerpo y medio! ¡A un cuerpo! ¡A tres cuartos! ¡Cuerpo a medio! ¡Cuerpo a pescueso! ¡Y siempre gana Trumbera por pescueso! ¡Ataca ya el tercero, Gypsy King! ¡El cuarto lo define en famosos efectivos! ¡Con Panter Quest y con Pan... ¡Y con Petit Marché! ¡Los dos últimos, Mick Leoré y Chica del Barrio!